Siendo las veinte cuarenta horas del miércoles doce de septiembre del dos mil doce, se llevó a cabo en la Secretaría de Gobernación, SEGOP, en la que participaron en representación del gobierno federal, el doctor Alejandro Alfonso Poiré Romero, secretario de Gobernación, el licenciado José Antonio González Anaya, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Cree Tu Público, el licenciado Jordi Hernán Herrera Flores, secretario de Energía, y el licenciado Tufik Miguel Ortega, director general de administración de servicio de administración y enajenación de bienes SAE. En representación del sindicato mexicano electricistas participaron el C. Martín Esparza Flores, en su calidad de secretario general, el C. Eduardo Bobadilla Zarza, en su calidad de secretario del interior, el C. José Humberto Montes de Ocaluna, secretario del exterior, Fernando Oliva Quiroz, secretario del trabajo, el C. Pablo Rodríguez Álvarez, secretario de Economía y Estadística, y el C. José Antonio Almazán González, prosecretario de jubilados. Se contó también con la coadyuvancia del jefe de gobierno del Distrito Federal, licenciado Marcelo Ebrarca Saubón, a fin de reanudar la mesa de trabajo para atender los asuntos que se mencionan en la presente minuta. Uno, la CEGOP y el ESME acuerdan la reanudación de la mesa de trabajo a la que refiere la minuta del 13 de septiembre del 2011, mismas que sesionarán continuamente hasta que se alcance un acuerdo entre las partes, con la participación del ACENER, la Secretaría de Hacienda, el SAE, y o cualquier otra dependencia del gobierno federal que sea convocada por la propia Secretaría de Gobernación. Estas mesas de trabajo contarán con la participación del licenciado Marcelo Ebrarca Saubón en su carácter de jefe de gobierno del Distrito Federal, así como de cualquier otro participante que las partes acuerden convocar para que coadyuve a la resolución de los siguientes asuntos. Inciso A. En el tema de la reinserción laboral y productiva en el sector eléctrico de los trabajadores miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas que no se han liquidado respecto a la extinción del organismo Luz y Fuerza del Centro. Punto uno, el gobierno federal entregó propuestas de puntaje para la constitución de empresas de proveedurías, mediante un plan de negocios y un programa de financiamiento de proyectos productivos a través de MIPINES, sin perjuicio de las demandas laborales que el sindicato interpuso en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y Tribunales del Poder Judicial de la Federación. El ESME propuso la reinstalación de los trabajadores mencionados en la Comisión Federal de Electricidad o la creación de un nuevo organismo público descentralizado que atienda la zona centro del país con sus trabajadores. Estas propuestas están vigentes en su análisis sin que impidan que las partes puedan poner sobre la mesa otras distintas. B. El tema de los procesos judiciales instaurados en contra de integrantes del sindicato, cuya situación se encuentra en la etapa final para concluir sus términos, las partes acuerdan acelerar la tramitación restante que permita su pronta resolución conforme a la ley. C. El tema de la revisión puntual de la propuesta realizada por el ESME al SAE respecto al descuento y entrega del 3% de la cuota de jubilación de los trabajadores jubilados por concepto de cuotas sindicales a favor del ESME. D. Con relación al inciso C de la minuta del 13 de septiembre del 2011, revisión de temas pendientes entre el ESME y las dependencias encargadas de la liquidación de luz y fuerza entre paréntesis, jubilaciones, seguro social, prestaciones, etcétera, las partes convienen analizar y resolver todos los asuntos individuales y colectivos pendientes, así como los que surjan y afecten los derechos o prerrogativas de los jubilados miembros del ESME, a través de los representantes debidamente acreditados del Comité Central del Sindicato Mexicano de Electricistas. 2. Las partes confirman en todos sus términos los acuerdos pactados en la minuta del 13 de septiembre del 2011, mismos que se tienen por ratificados con la presente minuta en obvio de repeticiones. Asimismo, se anexan a esta minuta las actas, minutas, propuestas y resoluciones que a la fecha se han presentado en esta mesa de negociación. 3. La representación del ESME retira su disposición al diálogo para encontrar una solución de fondo al conflicto actual, apegándose en todas sus actividades al marco del libre ejercicio de las libertades democráticas consagradas en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y el respeto a derechos e integridad de terceros. Por lo tanto, y con el fin de garantizar las mejores condiciones de seguridad para la celebración de las fiestas patrias del mes de septiembre, el ESME se compromete a desocupar la plancha de la plaza de la constitución el día 12 de septiembre del presente año. Los suscriben por el gobierno federal, el licenciado Alejandro Alfonso Poré Romero, secretario de Gobernación, el licenciado Jordi Hernán Herrera Flores, secretario de Energía, el licenciado José Antonio González Anaya, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el licenciado Tufik Miguel Ortega, director del SAE, por el gobierno del Instituto Federal, el licenciado Marcelo Ebrard Casobron, jefe de gobierno del Instituto Federal, por el ESME, Martín Esparza Flores, secretario general, Eduardo Boadías Arza, secretario del Interior, José Humberto Monteslio Caluna, secretario del Exterior, Pablo Rodríguez Álvarez, secretario de Economía y Estadística, y el compañero José Antonio Almazán González, prosecretario de jubilados, y debe estar también Fernando Oliva Quirós, secretario del Trabajo. Ese es la el contenido de la minuta. Gracias. 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 Gracias.